Efectivamente, como pasó en Córdoba ayer miércoles, hoy jueves en la ciudad de Villamaría, por medio de un consenso entre todos los colegas que integramos Capabin, que es la Cámara de Panaderos de Villamaría, tenemos nuevo precio sugerido. Este incremento lo fuimos retrasando lo que más pudimos, pero hoy estamos ante un escenario realmente complicado, porque desde mayo, que fue el último incremento hasta la fecha, hemos sufrido aumentos continuos en materia prima, y también en costo de producción. A nosotros nos duele, no nos gusta aumentar, ¿por qué motivo? Porque sabemos que donde más pega es en las familias numerosas y también en los que menos tienen. Tenemos una recesión de entre un 20 y un 25% de venta estos últimos 12 meses, entonces lo que más deseamos es que esto se mantenga en estabilidad, pero fuimos retrasando lo que más pudimos, el incremento, pero hoy se nos presentó, como decía recién, un escenario altamente complicado, que si no podemos trasladar a los precios el mostrador o el reparto, se va a hacer imposible seguir con la venta. A partir de hoy, los precios sugeridos son pan francés 180 pesos, pan minión 200 pesos, criollos comunes el kilo 340, criollos de hojaldre 400 pesos, facturas comunes 45 pesos la unidad y facturas especiales a 55 pesos la unidad. Estos son precios sugeridos y nosotros en la Cámara de Panaderos hacemos esta lista de precios sugeridos, pero cada colega después tiene libertad de poner en el mostrador del reparto el precio que así lo crea necesario. Pero debemos advertir a la sociedad que cuando se encuentren con un cartel de pan a 70 pesos, 60 u 80, es un pan ilegal, porque es imposible un pan a ese precio. Y cuando hablábamos recién de un escenario completamente complicado, no solamente lo decimos por los aumentos continuos en materia prima, en costo de producción, sino también que estamos viendo un crecimiento de la ilegalidad que en vez de fortalecer el sector, en vez de nivelar para arriba en calidad, en atención, y en brindar lo mejor, lamentablemente cuando hay ilegalidad, esos niveles van para abajo.